estamos aquí a casa de sandor que hicimos unos arreglitos aquí al bote a mi el blower aquí blower macerero blower un gps nuevo que le pusimos que están buenísimos los 9 pulgadas los tienen en web marina ahora los tienen en venta en 699 con transduce mira el transduce de aquí hay este transduce que se lo instalamos bueno hay que echarle un poco de silicón el gps nuevecito y tienes que lavar el barco pero yo no lo ensucié porque yo ando con media méralo aquí gamme nuevo le abrimos el hoyito más grande ahí está perfecto trabajando el switch tenía falso contacto se lo limpiamos el otro del blower ya está trabajando también dime algo entonces estoy feliz la verdad se lo recomiendo estoy muy feliz con el trabajo que hace el hombre es serio buenísimo rápido y con muchísima experiencia que es lo más importante en todo este asunto gracias se los recomiendo así que ya ustedes saben me pueden llamar a mi número me pueden llamar a mi número que se los pongo en pantalla como siempre y todo lo que necesiten eléctrico aire acondicionado pues aquí estamos hace falta que no se te rompe el aire acondicionado así que muchas gracias y nos vemos en el agua gracias y con Gracias por ver el video.